Nos conviene renunciar, porque hay que renunciar si queremos conseguir elementos, factores, éxitos en la vida de los países, de las sociedades. Hay que renunciar a lo que no es financiable, a lo que no es posible. Y hay que explicarlo con claridad, sin subterfugios a los ciudadanos. Hay que explicarlo diciéndoles que lo que no se puede pagar es sencillamente ineludible quitarlo, porque lo que hace es lastrar las posibilidades de que aumente el bienestar de nuestros ciudadanos. En este decreto ley presentamos reformas estructurales, reformas que nos permitan crecer, que nos permitan financiarnos mejor, hacer frente a esa deuda externa, formidable deuda externa, que nos aplasta, nos condiciona, nos relega, nos hace ser un riesgo dentro de la propia economía europea, dentro del euro y dentro del mundo. Como advertía el FMI esta misma semana, a comienzo de esa semana, cuando advertía que hay riesgos de que España e Italia no accedan en condiciones normales a los mercados financieros y eso colapsaría la economía mundial. Gracias.